La verdad, súper contentos porque la respuesta de la gente, espectacular, un montón de gente vino acá, no solamente a ver también la clínica de los murciélagos, que para nosotros es re importante también mostrar un poco el ímpetu deportivo en gente que por ahí tiene las posibilidades de hacerlo. Y bueno, después con Cavenay y Vanessa, que la verdad que fue genial, todos los chicos acá felices de poder hacer una clínica que la verdad que no muchas veces se puede llevar a cabo y estamos súper contentos de poder haber dado la posibilidad a la gente de haberlo hecho. A la vez tenemos acá un talento juvenil como Franco Massini, que también es una de las cosas que queremos promover, la diversión y acercarle a la gente, disfrutar de un momento y bueno, por eso trajimos a Franco, que es un ídolo juvenil para que lo puedan disfrutar. Gracias por ver el video.